Un motociclista resultó con lesiones al momento de que chocó con otro al cortarle la circulación, por lo cual fue llevado a recibir atención médica a un hospital. Este accidente ocurrió en la avenida Francisco Villa y Las Américas, en la colonia Lázaro Cárdenas. En el reporte señalaban que se había registrado un accidente entre dos motos y que ambos conductores estaban heridos, por lo que rápidamente llegaron unidades de la policía quienes pidieron la presencia de los paramédicos para que se hiciera cargo de brindar los primeros auxilios a los heridos. Finalmente, elementos de tránsito levantaron los registros en torno a este accidente. La tarde de este martes se registró un robo a mano armada en Plaza Marina, donde un solitario sujeto se apoderó de aproximadamente 150 mil pesos tras amagar a una mujer quien había salido del banco en dicha plaza. Los agentes recibieron el reporte donde señalaban que luego del robo el responsable huyó del lugar rumbo al colegio americano. El afectado se dijo estaría en una de las torres ubicadas sobre el estacionamiento en un restaurante, por lo cual los agentes acudieron al lugar donde se entrevistaron con una mujer la cual señaló que el sujeto la amagó y la despojó del efectivo. Asimismo, señalaba que el responsable había huido hacia el colegio. Algunas personas señalaron que vieron salir una moto en color verde en exceso de velocidad, por lo que creen que ahí iba el responsable. La policía, al tratar de tomar la entrevista con la afectada, este dijo que no quería, ya que su hija no le contestaba y se iría a su domicilio para ver cómo estaba y que con posterioridad avisaría. Un sujeto que presuntamente padece de sus facultades mentales provocó serios daños a una camioneta de lujo que se encontraba estacionada. Los hechos sucedieron al filo de las 3 de la tarde sobre la calle Lirio, en la parte alta de la Colonia 5 de Diciembre. Mencionaron algunas personas que el hombre iba caminando y de un momento a otro sin razón agarró una piedra del suelo y la lanzó contra el medallón de la camioneta, luego siguió caminando como si nada pasara. Luego de los reportes, de inmediato elementos policíacos acudieron al mencionado lugar y una vez ahí, procedieron a la detención del tipo. Los oficiales mencionaron que 20 minutos antes habían hallado al mismo individuo en la zona del restaurante Carmelitas. Personas que pasaban por ese camino lo vieron desnudo y seriamente golpeado, pero cuando llegaron y lo atendieron, este se limitó a decir puras incoherencias y no dijo qué le había pasado y cómo había terminado en ese lugar. Hubo quien se apeadó de este hombre y le regaló un short y una playera, pero este luego se negó a recibir. Cualquier ayuda únicamente se retiró sin dar más datos. Dos minutos después fue cuando causó los daños al vehículo. Ante tal situación, el tipo fue trasladado a las celdas policíacas, en donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal por los daños causados. En vista de los recientes acontecimientos delictivos ocurridos en las inmediaciones del poblado El Ranchito del municipio de Puerto Vallarta, donde personal de la Guardia Nacional se enfrentó a balazos con un grupo de sujetos, la Guardia Nacional intensificó los recorridos terrestres para la disuasión y prevención de delitos en la zona. Fue de esta manera en que, al circular sobre una brecha, fue hallada una motocicleta MD-200, color amarillo con negro sin placas de circulación, la cual era la misma que se habían robado y por la cual inició la balacera en la persecución con los sujetos que viajaban a bordo de la pica. Esta había sido robada el pasado domingo, misma que contaba con la carpeta de investigación 5315-2021 y que fue reportada a base calle. Fue así que de manera inmediata se hizo del conocimiento al agente del Ministerio Público del Fuero Común, indicando que se procediera al llenado del informe policial homologado y demás registros correspondientes, procediendo a remitir citada motocicleta a bordo de una grúa Alcorralón. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.